En el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina se dictó un curso sobre Isabel Perón. La Facultad de Filosofía y Letras ha organizado una serie de actividades que se han desarrollado durante todo el año, desde el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Dentro de esto, el Instituto ha organizado este curso, aprovechando la presencia de la licenciada María Sáenz Quesada, una gran investigadora y divulgadora de la historia de nuestro país y de las mujeres. Voy a entrar directamente en la personalidad de Isabel Perón, en su encuentro con Perón en Panamá, en los primeros años de esta relación, en la cual Perón empieza a utilizarla como su mensajera, y en la clase que viene hablaré de la presidencia de Perón, frustrada por su temprana muerte, y cómo Isabel asume, en circunstancias dificilísimas, que obviamente no va a poder resolver, sino que va a contribuir a grabarla, hasta derivar en la tragedia del golpe del año 76. Una idea de que Perón fue manejado, manipulado por personajes de su entorno, sobre todo por López Rega, para colocar a Isabel. Y lo que yo tengo algunas precisiones, algún documento al respecto, que lo leeré mañana en la clase, es que para Perón esto era un camino que aseguraba su dominio del poder. Es decir, que todo, además, el reconocimiento que representaba, aquello que Evita no pudo ser años antes, ahora sí lo podía él hacer aceptar a su mujer, aunque no tuviera preparación o lo que fuera, para acompañarlo como la persona de absoluta confianza que respaldaría su gobierno.